Muy buenos días, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida, una jornada más a este programa. El Mirador, como saben, queremos compartir con vosotros una nueva edición de este espacio de la Televisión Municipal en este día 9 de febrero. Hoy de nuevo mostramos nuestro apoyo y solidaridad, por supuesto, al pueblo turco y sirio, como saben, devastados ambos países por el terremoto que sacudió esta misma semana. Ya, como saben, en la jornada de ayer por la tarde, en este caso, ya están en las zonas afectadas los buques y militares de la Armada Española realizando esas labores de rescate tras esta catástrofe que, según hemos conocido, según los últimos balances publicados, ya la cifra de fallecidos alcanza las 15.500 personas. Así que estaremos atentos a todo lo que ocurra en Turquía y en Siria. Bueno, nuestra idea, como cada día aquí en El Mirador, es hacerles más llevadera la jornada y la mañana. Por eso hoy vamos a tratar un tema amable que tiene relación, en este caso, con el Congreso de la Lengua Española, que, como saben, en apenas un mes aproximadamente, Cádiz será sede de esa novena edición de este Congreso de la Lengua Española. En este caso, se celebrará del 27 al 30 de marzo. Vamos a hablarles de esa cuarta edición del Congreso de Microrrelatos de Aguas de Cádiz, que también va a estar presente bajo el marco de este Congreso y, bueno, que se ha presentado. Vemos el cartel, se ha presentado este concurso hace tan solo unos días aquí en nuestra ciudad. En este caso, de nuevo, las aguas de nuestra capital gatitana son tema para este certamen de microofición. En este 2023 se ha querido realizar un especial guiño al habla particular de Cádiz. Por ello, lo han llamado aguas de ida y vuelta, haciendo clara referencia al ciclo integral del agua. Dada la buena aceptación y la gran acogida y participación de que ha tenido este concurso en ediciones pasadas, se ha vuelto a convocar, decíamos, esta iniciativa. Ahí están viendo ese plazo de inscripción también de texto que permanece abierto. Pueden presentar aún los textos porque está abierto ese plazo hasta el día 3 de marzo. Así que, bueno, están aún a tiempo para inscribirse y vamos a conocer más detalles de esta iniciativa de la mano de nuestros dos invitados que están aquí con nosotros en el Plato del Mirador. Saludamos a Ana Fernández, presidenta de Aguas de Cádiz. Ana, buenos días y, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros siempre. Bueno, se ha adelantado un poco de estación, ¿no? Este concurso este año, ¿no, Ana? Sí, sí, la previsión era que fuera un poquito más tarde, pero bueno, nos enteramos, como sabéis, de que íbamos a ser sede, que también se ha adelantado un poquito a lo que habíamos previsto y entendíamos que Aguas tenía que hacer el esfuerzo y estar ahí. Yo lo trasladé cuando se nos traslada como concejales y concejalas el que íbamos a tener el Congreso de la Lengua al equipo y, como siempre, el equipo respondió y entendió también que efectivamente teníamos que estar ahí, así que lo hemos adelantado un poquito. También hemos acortado un poquito los plazos, pero bueno, el paraguas era importante y no podíamos perder la oportunidad. Bueno, también nos acompaña para hablar de este concurso Eduardo Cruz, él es periodista, escritor y coordina, ¿no? Un poco conoce todo el funcionamiento y organización de este concurso, así que le damos la bienvenida. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuatro ediciones ya, ¿no, Eduardo? De este concurso donde, de nuevo, las Aguas de Cádiz son protagonistas. Cuéntanos un poquito cómo se ha organizado, cómo se presenta este certamen en este 2023. Bueno, desde el principio lo que se pretendía desde Aguas de Cádiz con este concurso era difundir la labor más allá de la labor técnica que tiene la empresa municipal, sino una labor más social y cultural. Por eso, desde la primera edición nos fijamos en la restauración de la fuente de los niños del Paraguas, del Parque Genovese, y quisimos montar un concurso en torno a esa fuente, cuyos protagonistas de los micro relatos fueran dos niños y un paraguas. La aceptación fue desbordante, incluso nosotros las previsiones se nos saltaron a las tres semanas prácticamente de tener abierto el concurso, y eso nos animó a seguir con esta iniciativa, dando a conocer en ediciones sucesivas, pues primero las fuentes de beber que se están instalando por la ciudad y ya son más de un centenar, y el año pasado poniendo el fuego de atención en esas fuentes públicas de agua y luz, especialmente la de Plaza de Sevilla, que ya es un icono y una referencia en la ciudad. Este año, como bien decía Ana, con el entorno de celebración de ese Congreso de la Lengua Española, hemos adelantado la convocatoria, vamos a hacer ese esfuerzo de reducir plazos y llegar a ese Congreso, y queríamos fijarnos primero en esa labor oculta que tiene Aguas de Cádiz, que es llevar el agua a todos los ciudadanos y ciudadanas, que es algo que no se ve. Nosotros abrimos el grifo y bebemos y nos lavamos y no pensamos de dónde viene ese agua, y cuando se marcha por el sumidero tampoco pensamos muy bien a dónde va. Y ahí hay, como decía este año Martínez Ares, una ciudad invisible, que nosotros llamamos las arterias de la ciudad, y es realmente lo que da vida al llevar agua a la ciudad, y esa agua luego residual, esa agua sucia, eliminarla, depurarla y devolverla al mar. Queríamos poner este año el foco en esa labor importantísima, y mezclarlo también con el Congreso de la Lengua y decir, bueno, ¿qué nos caracteriza en Cádiz? Pues ese habla particular, ese habla gaditana, y queríamos meter una pincelada de esa habla gaditana en los micro relatos, y que la gente que escribiera introdujera como mínimo una palabra dentro de su micro relato, de tema libre, que introdujera esa palabra gaditana. Bueno, hablamos de un certamen de microafición que traspasa fronteras. En ediciones anteriores tengo aquí, se han superado los 2.500 relatos recibidos. Como bien has comentado, Eduardo, no os esperabais esta respuesta, ¿no, Ana? No, para nada. Desde que se creó, vamos, desde que se constituyó este despertado. Exactamente, de hecho, bueno, yo creo que ninguno nos planteamos que llegáramos a la cuarta edición. Hay que recordar que además el relato surge en el momento de pandemia, un poco pues también con la voluntad de ofrecer desde la parte de agua un guiño a la ciudadanía, un entretenimiento, bueno, en ese momento tan terrible, tan extraño que estábamos viviendo. Y efectivamente, Eduardo, que es el experto, nos lo planteó, la respuesta fue para nada esperada, sobre todo viniendo de una entidad que no forma parte del ámbito cultural, es decir, no nos dedicamos a hacer concursos de micro relatos ni nada cultural. Entonces, la respuesta, pues eso fue espectacular y relatos de todas partes del mundo prácticamente. Pues la verdad que asombroso, así que esperamos mínimo repetirlo. La verdad que el listón está muy alto. Bueno, qué sensaciones hay puestas en esta nueva convocatoria, entonces, Ana. Bueno, pues como digo, el que tengamos mínimo la misma participación, que nos llegue un relato de todas partes y especialmente yo creo que, por un lado, Latinoamérica, que además es el lazo también que tenemos dentro del Congreso de la Lengua. Nuestro Congreso se ha enfocado mucho a la relación, entre otras cosas, de Cádiz con Latinoamérica. Todo lo que tiene que ver, pues eso, el lenguaje, el carnaval, la cultura. Y luego nos gustaría, que lo insistimos mucho, de hecho lo veníamos hablando, aumentar la participación en los jóvenes y en los niños y niñas. La calidad es muy buena, pero comparativamente te cuesta más. Entonces estamos ahí insistiendo también en los coles y en los institutos, a los profesores de lengua, bueno, que animen. Sí, porque además, bueno, Eduardo lo controla mejor que yo. Luego la calidad de los relatos son espectaculares, es decir, nada que envidiar a los adultos. Así que también estamos ahí intentando, bueno, pues que... Y que participen además en el Congreso de la Lengua, que es el valor añadido de este año. Haces un llamamiento, por tanto, Eduardo, a ese colectivo que, bueno, que hay que animarlos, porque como bien decías, también es importante que ellos participen y conozcan también en este caso. Sí, porque en los adultos ya hay la gente que se dedica a escribir microrelato, pues ya hay una cierta dinámica, la gente visita páginas web en las que están todas las convocatorias de concursos que se organizan en cualquier país y ya hay una dinámica de participación. Sí que hay que insistir un poco más, y más en concreto en Cádiz, ya que se trata de una convocatoria por parte de una empresa municipal de la ciudad, en los colegios de Cádiz Capital, que impliquen los profesores de lengua, de literatura, que impliquen a los chavales, porque es una manera de fomentar primero la creatividad, la imaginación y de conocer, de manera indirecta, pero conocer una parte fundamental de la ciudad, que es el servicio de aguas. Condición importante para aquellos textos que se presenten es que incluyan un vocablo gaditano, por tanto, ¿no, Eduardo? Sí, las dos condiciones que hemos puesto para este año es que el tema es libre, pero la trama del relato tiene que suceder en el subsuelo de la ciudad, en esas tuberías de las que hablamos de abastecimiento y saneamiento, y luego que incluyan, como decíamos antes, una palabra típica de la blaga gaditana. Bueno, se pueden consultar las bases, todos los requisitos, toda la información, cómo se puede participar, imagino, en la página web de Aguas de Cádiz, y también en redes sociales, o sea, que es una información a la que todos y todas podemos acceder, ¿no, Ana? Sí, la información está disponible, además, bueno, la página web de Aguas, siempre hemos optado como empresa municipal por la transparencia, que es uno de nuestros pilares fundamentales, y está toda la información muy clarita, allí tienen pues todas las bases, 150 palabras, los tres premios, y toda la información que puedan necesitar, sea una, si algún participante, alguna participante tuviera cualquier duda o acercar, como siempre, está a disposición, pero toda la información ahí, ¿cómo se dice? A golpe de clic. Muy bien, ¿a partir de qué edad aproximadamente se pueden presentar estos relatos, Eduardo? Abarquemos todas las edades, desde que el niño sabe escribir, prácticamente, hasta el más centenario, son tres categorías las que abarca el concurso, menores de 13 años, la categoría adolescente de 13 a 18, y la de adultos de 18 en adelante, prácticamente cualquier ciudadano del mundo que sepa hablar castellano, que sepa hablar español, puede participar sin ningún problema. Lleva como unas dos semanas abierto ese plazo de inscripción, no sé si sabéis aproximadamente o habéis contabilizado hasta el momento cuántas personas, cuántos relatos se han presentado, Ana o Eduardo. Sí, bueno, hablábamos que íbamos por la centena, por el centenar ya, es un buen número, entendiendo que el volumen importante llegará al final, como es habitual en este tipo de cosas, todavía queda tiempo. Hasta el día 3 de marzo, ¿no, Eduardo? Exactamente, hasta el 3 de marzo y, como dice Ana, siempre la avalancha de micro relatos de participación suele venir en las últimas dos semanas. Bueno, decíamos antes que este certamen está incluido bajo el marco del Congreso de la Lengua, que se celebra a finales de marzo del 27 al 30. ¿Cuándo está prevista esa entrega de premios, de galardones, dentro de este concurso, Ana? Bueno, no tenemos la fecha cerrada todavía, porque estamos haciendo toda la planificación del Congreso. Como sabéis, el Congreso oficial, el que viene de Arequipa, es la última semana de marzo y desde el Ayuntamiento estamos realizando actividades más para el Congreso Ciudadano, que le llamamos la semana anterior, con ese espíritu que decíamos de involucrar a toda la ciudadanía en este Congreso. En esa semana previa, dentro de todas las actividades, queremos encajar la entrega de premios como ese previo al Congreso tal cual. Lo cerraremos y lo anunciaremos con todo el montante de actividades. Bueno, desde Aguas de Cádiz seguís trabajando en este concurso. Esperemos que haya más ediciones, dada la buena aceptación. Incluso a lo mejor se pueden superar, ¿por qué no, esos relatos presentados, no, Eduardo, este año? Sí, nos encantaría, pero cada año nos sorprendemos más de la cantidad de participación, de participantes que tenemos, de la calidad de muchos microrelatos recibidos. El jurado, después de hacer una pequeña criba, tiene su complicación y así nos lo trasladan, que es complicado puntuar unos mejores que otros y cada año vamos a más. Comentaban al principio que el primer año ya nos desbordaron las previsiones. Cuando me preguntaban, yo decía, bueno, en un concurso de este tipo, pues con unos 300 microrelatos ya podemos considerar que es un éxito. Bueno, pues recibimos 700, una barbaridad. En la segunda edición me decían, ¿y este año qué? ¿Lo vamos a superar? Yo, pues imposible, fue una locura. Bueno, pues superamos el millar de relatos. En fin, estamos deseando que este año nos sorprenda también la gente y los sitios desde donde recibimos microrelatos, que es una maravilla. El jurado experto también, que evalúa y analiza todos estos textos, ¿no, Ana? Sí, claro, necesitamos un jurado que coordina y sufre y disfruta el barco. Porque es verdad que tienen que leerse los relatos. Me costa que lo disfrutan. Y entendíamos que en ese campo, Aguas de Cádiz, no tenía nada que opinar en el sentido literario. Queríamos que gente que conozca... Además, el microrelato es un tipo muy concreto de literatura, es muy específico, tiene una dificultad, unas reglas. Entonces, bueno, pues queríamos efectivamente que el jurado fuera gente que lo conozca y que lo sepa valorar. Como decía Aguas de Cádiz, eso es totalmente plural e independiente. Confiamos en el criterio, en el buen criterio de este jurado y esperemos que tenga que leer muchos, muchos, muchos relatos. Eduardo, no sé si estás presente en ese jurado. Yo estoy en una fase previa. Yo soy el que recibe todos los relatos. Yo soy el que se lee absolutamente todos los relatos. Es una cosa que siempre digo que eso no está pagado. Pero no lo digo en el sentido negativo, sino más bien todo lo contrario. Es una gozada y un privilegio poder ser el que recibe toda esa avalancha de relatos. Luego tienes que hacer una criba, evidentemente. Tienes que eliminar a algunos que no tienen nada que ver con las bases del concurso. Otros que tienen una cantidad de faltas de ortografía que no es admisible para un concurso mínimamente serio. Pero recibir esa avalancha y cada día tener petado el correo electrónico, eso es una gozada auténtica. Una gozada, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de leer o de atentrarte en alguno de estos textos? Sí, sí, de momento casi el centenar que hemos recibido. Yo ya los tengo leídos y es muy divertido. El primer micro relato que recibimos entró en el buzón prácticamente al cuarto de hora de colgar las bases en la página web. Al cuarto de hora. Era un micro relato que no tenía absolutamente nada que ver con las bases. Era alguien que lo había visto y yo tengo un relato, lo mando, no tenía nada que ver. Y luego hemos recibido otro, dentro de las curiosidades y anécdotas que nos suceden todos los años, hemos recibido uno doblemente curioso. Primero porque llega desde Kuala Lumpur, pero el remitente, el autor, es nacido en San Fernando. Y de esas cosas tenemos anécdotas, tenemos un montón todos los años. Claro, que serán muchas anécdotas y muchos momentos, claro. Más de 2.000 ya, más de 2.500 que ya se han recibido. Bueno, seguiremos pendientes a la evolución de este concurso, desde la Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, pues siguen con el compromiso de gestionar esos servicios municipales, públicos de suministro domiciliario de agua, de saneamiento y de depuración también en nuestra ciudad. Hace unos días desde la Empresa Municipal, Ana, me gustaría también consultar o preguntarte, ¿habéis advertido a la población gaditana sobre una campaña que se está haciendo, o parece que se está haciendo en los domicilios de Cádiz, para analizar, en este caso, el agua del grifo? ¿Qué tenéis que decir de esta campaña? ¿Os mantenéis también al margen, alejados? ¿No tenéis relación con ella? Cuéntanos un poco. Sí, además, yo agradezco la oportunidad de poderlo contar y porque, bueno, de esta manera llega a muchas más personas. Efectivamente, esa campaña es totalmente ajena a Aguas de Cádiz, no tiene nada que ver con la empresa municipal y lo que sí insistir y lanzar el mensaje de que el agua de Cádiz tiene la calidad más alta, que cumple todos los estándares de calidad, por supuesto, que se controla y se gestiona desde la propia Aguas de Cádiz y que no necesita ningún proceso de osmosis ni ningún procedimiento para poder consumirla. Por supuesto que no, es decir, uno abre el grifo y esa agua es perfectamente consumible sin ningún otro proceso. Y también decirle a la ciudadanía que, bueno, ante la duda, que consulten, que llamen por teléfono, si tienen alguna duda de que esa información pueda venir de Aguas de Cádiz o no. Perfecto. Lleváis de forma periódica, por supuesto, esa campaña de grifo del consumidor desde Aguas de Cádiz de una forma oficial con un protocolo y con un seguimiento por parte de los técnicos, ¿no, Ana? Efectivamente. Es una de las funciones que tenemos como empresa municipal, por supuesto, y se lleva, pues, de una manera con mucho control, con toda la calidad que requiere y todas las garantías, era la palabra que no acaba de encontrar, con todas las garantías. Entonces, no es necesario que nadie haga esa revisión ni que se controle ese agua. Como digo, el agua que sale del grifo es perfectamente consumible, tiene toda la calidad y es cierto también que en el caso de que algún vecino o una vecina note que el agua tiene un color extraño, un olor, también se puede pedir directamente a Aguas de Cádiz que le haga ese análisis en concreto. Si es que el vecino o vecina pues tiene esa duda o esa inquietud. Pero, insisto, cumplimos todos los controles de calidad. Nuestra agua es una agua estupenda y animamos, como sabéis, siempre además a beber agua de grifo por todo lo que sabemos. Es más sostenible, más ecológica y no necesita ningún proceso, como digo, posterior para el consumo. Habéis recibido alguna llamada a Aguas de Cádiz informando, ¿no?, de esta campaña que se ha realizado en las casas, en los hogares. Sí, esto es algo que ocurre reiteradamente, cada equis tiempo nos llegan las consultas y en ese compromiso con la sociedad entendemos que es más sencillo lanzar un mensaje de tranquilidad y contando que nosotros no tenemos nada que ver para que la ciudadanía lo conozca. Pasa cada equis tiempo, los informamos y por lo menos que los vecinos y las vecinas sepan efectivamente la... Y estén tranquilos, claro. Exactamente. Bueno, aprovechando también, Ana, que estás aquí con nosotros, me gustaría que nos explicaras también ese nuevo sistema que se está empleando en este caso aquí en Cádiz de sustitución de tuberías, ¿no? Hace unos días nos llegaba una información municipal, ese sistema se llama Bursting, no sé si lo digo bien, una técnica que se está usando en más ciudades, ¿no?, de España y que parece que está teniendo éxito. ¿Qué ventajas o qué beneficios trae aquí a Cádiz a los vecinos, ¿no?, este nuevo sistema? Sí, sobre todo, efectivamente, beneficios para los vecinos. Lo decimos muchas veces, uno no cae o no echa cuentas a la empresa municipal hasta que abre el grifo y no sale agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto se acuerda de la empresa municipal? Y creo que la segunda, el segundo momento en el que uno se acuerda de la empresa municipal es cuando sale de casa y se encuentra en una zanja abierta en mitad de la calle y tiene que pasar con el carrito o con... por frivalizar un poco, pero creo que es una realidad del día a día. Exactamente, y como empresa municipal que gestionamos directamente con la ciudadanía, creo que es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, esa excelencia de la que hablamos, pero también cuidar a la ciudadanía. Este método lo que permite es que efectivamente no sea necesario abrir esa zanja, sino que se va incorporando a la tubería nueva y va desplazando a la tubería antigua. por lo tanto el impacto en la ciudad, en la calle, en el día a día es infinitamente menor. Lo hemos puesto en marcha como experiencia piloto, porque siempre que se comienza con una tecnología nueva hay que ser prudente y ha sido un éxito. Entonces, vamos a iniciar ese camino, pues como digo, sobre todo porque permite seguir haciendo las actuaciones que no nos queda más remedio que hacerlas porque están en el subsuelo y las tuberías están donde están y no podemos cambiarlas, pero sí con mucha menos molestia para los vecinos y las vecinas. Así que, como digo, una tecnología nueva a utilizar que redunda en el beneficio del gaditano y la gaditana. No limita esa accesibilidad a los comercios y tampoco es necesario retirar esas terrazas en la ciudad. O sea, que son muchos beneficios y que de momento parece que se va a seguir empleando. Ya se está utilizando por tanto esta nueva medida. Efectivamente, sí, tiene el mínimo impacto que puede tener el personal está formado y a partir de ahora pues es el que utilizaremos siempre que los técnicos aconsejen utilizarlo en las actuaciones que tengamos que hacer. Se han tomado ejemplos por tanto de otros municipios, de otros puntos de aquí, no sé si de Andalucía, no sé si hay alguna ciudad de Andalucía que esté empleando este sistema nuevo de sustitución de tuberías, Ana. Al final es copiar lo bueno y lo que funciona. De eso se trata, ¿no? Exactamente, sin ningún descaro y que también copien en nuestro caso cuando nosotros hacemos algo bien. Entonces, efectivamente, una tecnología que ya se está utilizando en Andalucía nos ha llegado y y aquel ayuntamiento que no la esté utilizando y quiera información o quiera copiarlo pues también que lo haga. Bueno, iremos informándoles de este proyecto piloto. Antes de terminar, nos quedan unos minutos. Recordamos, ¿no?, que este concurso de micro relatos, la cuarta edición de Aguas de Cádiz, permanece abierto ese plazo de inscripción hasta el día 3 de marzo. Si queréis añadir o comentar algo más para las personas que nos están viendo, adelante. Eduardo. Bueno, por reiterar lo que hemos dicho y sobre todo la participación de ciudadanos nacidos y residentes en Cádiz suele estar más o menos sobre la mitad, un tercio del global. Tenemos que insistir mucho siempre en que los profesores, los maestros de escuelas, de colegios de la ciudad se impliquen, sean nuestros cómplices y trasladen a los chavales, a sus alumnos y alumnas esta iniciativa que al fin y al cabo es jugar con las palabras algo tan bonito y tan necesario en la formación de este alumnado que se impliquen, que motiven a los chavales porque luego tienen unos premios muy apetecibles, los ganadores de categorías infantil y juvenil van a recibir un premio de 150 euros para gastar en lo que les dé la realísima gana en una librería de la ciudad que ellos elijan por propio gusto. Es una motivación más allá de que luego el acto que organicemos traemos a los finalistas, leen en público sus relatos delante de todo el mundo y bueno, eso a quien le gusta de escribir y lo digo en primera persona pues es algo que siempre se agradece. Muy bien. Bueno, Ana, ¿quieres comentar algo más antes de cerrar este mirador de hoy? Nada, me uno a lo que me ha dicho Eduardo y bueno, esperar pues efectivamente que esta convocatoria sea por lo menos igual de buena que las anteriores. Nadie, nos veremos en el Congreso de la Ley. Que ya queda muy poquito, parece que no, pero bueno, ya el tiempo huela. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y bueno, esperemos que tenga mucho éxito esta cuarta edición del concurso de Microrrelatos. Gracias, que tengas buen día. Y aquí tenéis vuestra casa para cualquier otra ocasión. Gracias. Bueno, es momento de despedir este mirador de jueves. Ahora, como saben, continúa nuestra programación en directo aquí en esta casa con las Mañanas del Falla. Hoy nuestros compañeros Juan Muñoz y Anabel Flores hablarán en este caso con autores de Chirigota, en este caso con José Antonio Vera Luque, también con Antonio Álvarez Celvis Cochó y con Marco Romero. Así que no se vayan, volvemos enseguida en unos minutitos. Estamos de vuelta.